... Madre mía, que porvarea. Bueno, campeón, lo primero es decirles que paséis un feliz... ...un feliz luna, feliz día de mona, y nada, hasta mañana vamos a quedarnos, vamos a barrer el patio. Y ahora cuando terminamos de barrer el patio, entonces nos iremos a montar las jaulas. Como hoy nos tienen puertas, da igual a ir un poquillo más tarde. Así que, pero vamos a aprovechar que no tenemos conejos en el patio para limpiarlo y desinfectarlo. ¿No, Madre? Sí, claro. ¿Eh? Hoy viene apretando, ¿eh? Vamos hacia montar la luz y ahora déjame yo. Ya vale, un momentito. Anda que no se nota para dónde llevar el corte. Ya ves. Ahora cuando acabe. Sí, ahora primero voy a quitar, voy a quitar todo lo gordo. Ya, una vez que tenga lo gordo quitado. Ya, eh, pero por lo menos primero quitar, quitar este gordo. Ya, con el gordo le doy, lo doy raspando. Vale, estoy allí y va el polvo para allá. Me vengo aquí y se viene el polvo para acá. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.